A pensar más con Rosa María Palacios. Acá me están preguntando una pregunta interesante, yo creo que la respuesta es no, pero me piden el extranjero si los peruanos y el extranjero pueden hacer un class action loso. O sea, cuando haces un class action en Estados Unidos es un grupo de personas, presenta una acción, pero que es un paraguas para todas las personas que estamos en la misma categoría. Yo creo que no hay un amparo así en el Perú, ¿no es cierto? Para poder votar. Sí, ahora, sin embargo, probablemente, la verdad es que lo encuentro, es un tema que habría que analizar, por supuesto, ¿no? Y hay un grupo que ha presentado la acción de amparo. Pero el Tribunal Constitucional, que es quien tendría que... Podría extender los efectos, ¿no? Yo pienso que ante una situación de flagrante vulneración del derecho constitucional a elegir por parte de los ciudadanos peruanos en el extranjero, podría caber alguna interpretación de esa índole, pero sin duda que requiere todavía una evaluación mayor, ¿no? Sí, yo sí creo que son derechos políticos fundamentales, pues no te pueden dejar sin votar. No hay forma. No, y están, pues, en el núcleo duro de la constitucionalidad y del orden democrático, ¿no? Se le está privando, además, a un sector que representa, no sé, cuando menos el 5% del electorado nacional. No, y además porque, digamos, en esto, lo que me explicaban a mí es que el Perú fue pionero. O sea, una de las primeras constituciones del mundo que admite el voto de sus nacionales en el exterior y organiza elecciones en el exterior es la Constitución del 79. Y después fue copiada por toda América Latina, que tenía los mismos problemas miratorios. Entonces, es increíble que te quiten un derecho que ha sido manifiestamente reconocido por constituciones, ¿no? Además, por un error, ni siquiera con voluntad. Sí. ¿No? El problema es que la Comisión de Alto Nivel había propuesto un distrito electoral para los peruanos en el exterior y por evitar discutir ese tema y por rechazarlo, mejor dicho, rechazaron el párrafo entero. Y se quedaron los peruanos en el exterior sin votar. Y que es probablemente una muestra más del modo en que se ha legislado en el Perú durante estos tres años, ¿no? Así es. Y probablemente también en ello haya influido el hecho de que los partidos que tenían mayoría en el Congreso de la República no tuvieron en las elecciones últimas todo el respaldo que habrían deseado en el exterior. Así es. Gracias. 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 Gracias.